Aparte, se inició la campaña electoral y Guayaquil fue uno de los cantones donde caravanas de diferentes movimientos y partidos políticos recorrieron distintos sectores de la ciudad. Veamos. Daban las 14 horas en el sur de la ciudad de Guayaquil cuando Simón Bolívar Rosero, candidato a la alcaldía por el movimiento país, hacía su aparición. Con una gran caravana recorrió este sector de la ciudad. De ahí que sus ofrecimientos de campaña a un cambio al modelo administrativo de la urbe porteña. Vamos también nosotros a combatir la corrupción y vamos a pedir, vamos a pedir la potestad de la seguridad social, vamos a pedir la competencia. 16 horas, el movimiento Centro Democrático había instalado una gran tarima en las calles Guerrero Martínez y La A. Esto en el Cristo del Consuelo, también sur de la ciudad de Guayaquil. Shows artísticos, presentación de los aspirantes a las concejalías. Y en cuestión de minutos, Jimmy Jairal hacía su aparición. Dijo que ya es tiempo de hacer cambios importantes en Guayaquil. Y al mando del mismo partido político durante 26 años, casi 27, ha cumplido ese ciclo y es el momento de pasar ya a un espacio para un alcalde humanista y solidario. 17 horas, Cintia Viteri, candidata por Madera de Guerrero Partido Social Cristiano, en el norte de la ciudad, empezaba con su caravana. Daba detalles de lo que sería su alcaldía de lograr ganar el sillón de Olmedo. Guayaquil no solo ha luchado por estar como está, sino que seguiremos luchando para mantener, hacer más grande y emprender en los nuevos sueños que tienen los guayaquileños. Por eso, vamos a cuidar de las familias en Guayaquil. Vamos a seguir creando empleo porque somos la primera fuente generadora de empleo en la ciudad de Guayaquil como municipio. Poli Ugarte y Francisco Jiménez, candidatos a la prefectura del Guayas y la alcaldía de Guayaquil respectivamente, por creo, también hicieron sus recorridos de campaña durante este 5 de febrero, informó Julio César Saone.